Amigo televidente, y ahora nos encontramos aquí, fuera del Mercado Hidalgo. Vamos a iniciar un sondeo general por las calles para preguntarle a la gente qué opina acerca del aumento en la canasta básica, que es a partir también del aumento de la gasolina y el gas. Vamos a escuchar sus palabras, cómo es que le afecta, pero sobre todo cómo se siente en este tiempo de pandemia, que los precios suben y suben y suben. Y nada, que hay trabajo, vamos a ver qué conseguimos, pero sobre todo qué opiniones nos pueden otorgar. Está terrible la situación, hay mucho desempleo, y aunado a eso, el aumento de los precios en la canasta básica nos afecta terriblemente en lo que es la despensa del hogar. No se puede comprar de todo, tenemos que comprar lo básico para comer lo básico, y los gustos quedan atrás en ese sentido. Y hay cosas indispensables que pudiéramos estar comprando, pero nos tenemos que constreñir a comer lo básico nada más. Terrible, terrible. Es un incremento que no estábamos esperando. No esperábamos que este año todavía con pandemia hubiera incrementos de nada. No es justo. Es terrible, igual la gasolina, a veces el vehículo uno lo usa no por gusto ni por lujo, sino porque es una necesidad y también la gasolina sigue subiendo y eso nos está pegando en lo que es el salario. Ya no se alcanza, ya no se alcanza nada y pues sin trabajar y sin nada, pues ahí la vamos pasando. Con la falta de empleo como uno de los puntos más en común de los capitalinos, algunos de ellos tristes expresan como la falta de oportunidades para los adultos mayores los orilla a tener que depender de los demás a causa de estos aumentos que hacen que la situación económica de su sustento sea cada vez más difícil. Pues miren, primero aquí en Guanajuato pues hay muy poco trabajo. Y ya nosotros, de la gente, ya no nos dan trabajo. Sí, pues ya nos afientan, ya no me dan trabajo. Pues sí está mal, pero pues qué podemos hacer. No se diga, pues hay que irla pasando como debe de ser, pues cómo le hacemos más. Fíjate que pues sí nos ha afectado, y más a nosotros como somos comerciantes. Yo, por ejemplo, mi giro era de todo lo de las escuelas, yo entregaba mis dulces y todo. Pues ahorita no tenemos prácticamente nada. Por ejemplo, ahorita quieres tú salir adelante, el huevo subiendo día con día, el gas no se diga ahorita 700 pesos, ¿qué vamos a hacer? O sea, la verdad, estaba con una amiguita también platicando y me dice, otra, mira reina, no traigo ni para comer algo. Mira, yo traigo otra 30 pesitos, yo te los puedo de corazón. No, pero es que no, ten. Ay, Diosito, me socorrerá, pero ¿y el gobierno qué está haciendo? Antes podías comer, decías tú, pues ahora que era son las papitas. La papa, créeme, acabo de venir a comprar yo mis papas y eso. El kilo, el día está en 30 pesos el kilo de papas. Lo que antes, ¿cuánto costaba? 10 pesos, 15 pesos, hasta 20 pesos todavía. Tan solo ahorita el kilo de huevo me salió a 37 pesos el kilo, a 30 la papa. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Claro. No, yo, 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 esta última vez que pagué el gas me costó 710 pesos. Sí es carísimo, muy caro. Entonces, para las personas, las familias numerosas, pues se les hace muy difícil. Y ahorita como está el problema sin trabajo, sin, con este problema, mucha gente, muchas personas han perdido su empleo. No hay este, un trabajo de así como mucha oferta, hay mucha la demanda y poca la oferta. En cuanto a las promesas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las personas se muestran decepcionadas y molestas, porque, como dicen, solo les dio a tole con el dedo y todo siguió subiendo. No, y sin embargo, ¿cómo ha subido todo? Que iba a bajar el gas y subió. Iba a bajar aquí y subió. Es que, es que es puras mentiras, puro atole con el dedo de este señor. No, pues eso es, cuando ellos entran, dan muchas promesas, pero ya están adentro y ya se olvidan del pobre, de los trabajadores. No, ya no, ya no, ya tengo casi 80 años de que voy a creer ya en ellos. Y así es como escuchamos los comentarios de las personas que logramos entrevistar, las cuales afirman que no hay trabajo. Y aparte de esto, el aumento en los productos sigue y sigue. Ya no pueden seguir así, algunos con lágrimas en los ojos. Dicen que ya, por favor, esto pare y que el gobierno voltee a ver a todas aquellas personas más necesitadas, pero sobre todo, pues que el aumento en la gasolina, en el gas, en todos los productos de la canasta básica, pare. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.